... Ya está disponible en España Dynasty Warriors 6, el regreso de una de las sagas de acción más veteranas y que en esta ocasión contará con importantes novedades, aunque sin perder en ningún momento el espíritu y la mecánica tradicional de serie. Como ya todos sabemos, su argumento nos sitúa en el agitado periodo de la China de hace casi 2.000 años, retomándose el argumento de la novela épica El Romance de los Tres Reinos, marcada por los tres estados rivales que formaban los reinos de Wei, Shu y Wu y sus respectivas dinastías. Centrándonos directamente en las posibilidades de esta nueva entrega, los modos de juego en los que podremos participar serán principalmente tres. El modo Musou, donde cada personaje contará con su propia campaña exclusiva en la que se irá desvelando su historia personal y sus motivaciones. El modo Libre, en el que podremos elegir a nuestro gusto tanto el escenario como el personaje con el que jugar, sin tener que seguir por ello en ningún hilo argumental. Y ya por último, el modo Desafío, que como su propio nombre nos da a entender, en él deberemos ir superando una serie de retos, como por ejemplo acabar con el mayor número de enemigos o recoger el máximo número de objetos en un tiempo determinado. Además, el título también nos permite jugar la campaña principal junto a un amigo y aunque sigue sin disponer de ninguna modalidad multijugador online teniendo que conformarnos solo con un modo a pantalla partida para dos jugadores, sí resulta posible subir nuestras mejores puntuaciones a internet y de esta forma participar en un ranking a nivel mundial donde podremos intentar batir las mejores puntuaciones del resto de usuarios. Pasando ya a su jugabilidad, esta se mantiene prácticamente idéntica al de las anteriores entregas, por lo que nos veremos inmersos en unas feroces batallas masivas al más puro estilo beat'em up, donde nuestro héroe será crucial a la hora de desequilibrar el combate y lograr la victoria para su reino, pudiendo escoger entre un total de 41 personajes posibles, aunque teniendo primero que ir desbloqueando a la gran mayoría según avanzamos en el juego. Sin embargo, esta entrega también incluye muchas novedades hasta ahora inéditas en la saga, ya que no solo podremos hacer evolucionar a nuestro personaje haciéndole ganar experiencia y equipándole poco a poco con mejores armas y habilidades como si de un RPG se tratase, sino que también podremos elegir un caballo para que nos acompañe en cada misión e igualmente evolucionarlo y hacerle subir de nivel, contando del mismo modo cada uno de ellos con sus características únicas. Además, ahí no termina todo, ya que ahora cada héroe cuenta con un mayor número de movimientos y acciones que puede realizar, como por ejemplo escalar muros utilizando escalas de madera o incluso nadar por el agua, algo que aumenta el componente estratégico de las batallas, ya que en muchas ocasiones sorprenderemos al enemigo atacándole desde la retaguardia. Entrando ya en su apartado técnico, el dato más destacable es que esta vez se ha utilizado un nuevo motor gráfico pensado para sacar un mayor provecho del potencial de las consolas de nueva generación, por lo que los personajes cuentan con un mejor modelado y los escenarios están más detallados, pudiendo ver a un altísimo número de tropas en una misma pantalla, aunque si bien es cierto que el conjunto global no llega a la espectacularidad visual que sabemos que pueden dar de sí las consolas Xbox 360 y PlayStation 3. En definitiva, nos encontramos ante un nuevo Dynasty Warriors más completo y con mejor aspecto que nunca, siendo un título que sin duda recibirán con los brazos abiertos los incondicionales fans de la saga. Pero a pesar de ello, el juego sigue siendo básicamente el mismo que ya conocíamos y las mejoras añadidas no son suficientes para hacerlo destacar en los puestos de cabeza de un catálogo repleto ya de grandes títulos en sus respectivas plataformas. Además, ahora que la serie ya se ha consolidado en la nueva generación, se echan mucho más en falta las opciones multijugador online. Dynasty Warriors 6 está ya a la venta en nuestro país en sus dos versiones, contando ambas con todos los textos de pantalla completamente traducidos al castellano y estando distribuidas por la compañía Virgin Play.